Chichek, dime, querida, ¿sabes tú a quién ama a Nazan? Yo no lo sé. No me ha dicho nada. Chichek, ¿acaso no conversas con Nazan? Sale completamente sola. Además, regresa a casa siempre tarde. Dime, ¿de quién está enamorada? Ustedes dos son amigas. Debe haberte dicho de quién se trata. Por favor, dime por el bien de tu hermana, Chichek. Ella puede casarse con quien ame. No estoy obligándola a casarse con ese pretendiente. A quien ella ame estará bien para mí. No sé nada, mamá Shagnur. Ella no me ha dicho nada. Y aunque supiera, no se lo diría. Pregúntele cuando vuelva. Si hay alguien, ella se lo dirá.